Más bien pelea por el título interino de las 185 libras en contra de Joel Romero. Sir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes 48 horas antes de la pelea? Sí, me sientes genial. Es una semana de pelea. Todo está en plan, todo está en el programa. Tengo programas y páginas que me dicen qué hacer, así que no es tan difícil. Ok. Ustedes ambos tienen muy poderosas hands, pero él le gusta ir a la tierra más tarde. ¿Tienes un plan de juego contra él? Sí, un golpe hit. Me voy a intentar nullificar su wrestling con mi golpe. El golpe es mi fuerza y eso es lo que quiero capitalizar. Ok, ¿crees que la distancia va a ser la clave aquí? Definitivamente. Necesito controlar la distancia y controlar la pelea con mi golpe. Ok. ¿Y qué significa para ti estar listo? Si quieres ser un paso atrás del título absoluto? Sí, más que el título, más que el título, más que el título, más que el título. Es más que tratar de beat Romero. Estoy feliz de estar aquí, solo para estar luchando con un hombre tan alto calibre. Ya sabes, es tan peligroso y ha estado en el topo de la cadena de la ciencia por mucho tiempo. Quiero tomar su escala. Ok. ¿Alguien mensaje para la gente mexicana o para la gente hispanica? Espero que todos me sigan, espero que todos me apoyen. Y también te lo haré. Gracias, señor Robert Whittaker que va en contra de Joel Romero por el título de Peso Medio. Continuamos. Gracias.